A fin de actualizar las técnicas y estrategias que se deben llevar a cabo durante una contingencia, operadores de 22 casas hogar de Mexicali recibieron su constancia como los primeros respondientes en primeros auxilios. Olegario Noriega Rojo, titular del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, indicó que ahora los operadores de las casas hogar están capacitados para atender cualquier incidente en los minutos previos en que llega una ambulancia a atender la emergencia. Puntualizó que la capacitación es por iniciativa de las casas hogar con el fin de actualizar las técnicas y estrategias que se deben de llevar a cabo durante una contingencia, por lo que instó a los operadores que aún no se han sumado a esta iniciativa a acercarse a la Secretaría de Salud y solicitarlo. Daniel de la Rosa Naya, secretario de Seguridad Pública del Estado, fue cuestionado por el Grupo de Madrugadores de Mexicali acerca del incremento de índices delictivos y homicidios violentos en la ciudad. El secretario de Seguridad Pública puso por ejemplo el caso en el Álamo, Tijuana, donde capturaron a un delincuente en portación de armas y un millón de pesos, pero al ser procesado fue liberado, afirmando que actualmente dicho delincuente está operando de nuevamente. También ejemplificó que en Mexicali capturaron a un miembro de la banda de los Garibay y actualmente tras su proceso ya se encuentra libre y sin orden judicial de aprehensión. De la Rosa Naya argumentó que aunque capturan a líderes de bandas delictivas, son posteriormente puestos en libertad. De 2012 a 2016, la cantidad de empresas en Baja California cayó 28%, de acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía. Mientras que en el 2012 se contabilizaron 11.420 compañías, en 2016 el número cayó a 8.198. Con base al tipo de actividad, el Sistema de Información Empresarial Mexicano clasifica a las empresas de la siguiente forma agropecuario, minería, electricidad y agua, construcción, industrias manufactureras, comercio, transporte, comunicaciones y servicios.